El pasado 29 de agosto finalizó el proceso de inscripción para rendir el examen oral y escrito de suficiencia lingüística. Un total de 6.284 personas se inscribieron a nivel nacional para obtener el certificado en el idioma ancestral. Del total de inscritos con nombramiento provisional y contrato ocasional de las nacionalidades 3.106 docentes aprobaron la prueba oral y escrita en sus respectivas lenguas ancestrales. Y ahora podrán contar con el certificado de documento indispensable para formar parte del sistema de educación intercultural bilingüe y participar en el concurso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe 1, mencionó Néstor Grefa, director zonal 2 de Educación Intercultural Bilingüe. Iniciamos el día de mañana con la inscripción y terminaríamos todo el proceso el 30 de abril. Por lo tanto, en mayo ya estarán dando los primeros resultados y en junio estarán ya posicionando el nombramiento definitivo los compañeros o profesionales que triunfen en este proceso. El Ministerio de Educación, como parte de la política de revalorización docente, consideró la necesidad de realizar un concurso de méritos y oposición encaminado a cubrir las necesidades del sistema educativo intercultural bilingüe y a brindar estabilidad laboral en los docentes que resultaran ganadores del mismo, mencionó el director zonal. El concurso es abierto. Muchos compañeros mestizos que hoy en día ya comparten con la población quichua dominan el idioma. Entonces, por lo tanto, también hemos accedido a muchos compañeros mestizos para que den esta prueba y algunos han aprobado y eso es digno de felicitar. Con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de la educación en el sistema intercultural bilingüe, este concurso contempla componentes como la diversidad lingüística y cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas, la cosmovisión, el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe y la interculturalidad. Bueno, dentro de los requisitos, uno de los principales para poder netamente ser más explícitos en parte del sistema mismo, como lo denomina, es la aprobación, o sea, dominar el idioma quichua. Y en el campo educativo, pues, dominar los procesos metodológicos que llevamos nosotros como modelo homoseí. El proceso de certificación lingüística en el idioma ancestral tiene como fin visibilizar el manejo y la aplicación lingüística en las actividades pedagógicas, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, permite promover el fortalecimiento de las lenguas ancestrales, así como su uso y valoración. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe trabaja por el uso y valoración de las lenguas ancestrales de las nacionalidades y pueblos indígenas del país. Informó Pedro Cerda, Noticias al Día. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe